¿Qué es lo que se llama sucio del mundo? Bloqueado. ¿Y qué es lo que pasa en esta situación, por ejemplo? Para cuestiones, entender nosotros un poquito más espiritualmente, usted lo veo tranquilo, lo veo relajado, pero obviamente hay una réplica para la gente que está en contra de la palabra, o que de repente hace otras cosas en contra de la palabra. No es que esto tiene que ser así, bueno, esto ya es grave y escrito está, que el mundo vive de la puercada, ¿me entiendes? Y esto es así y esto solo va a componer Cristo metiéndole juego a todo lo que se llama basura del diablo. Cada día la tecnología nos ayuda a desarrollarnos, como en el caso de usted, con su programa de televisión, pero también nos hunde. ¿Cómo así? Nos hunde la tecnología a las personas, nos está hundiendo. Si es que así está escrito, pues sirve, como también sirve para perder la humanidad. Para perder. Sí, correcto. Es dependiendo del uso que nosotros le demos como personas. Exactamente, exactamente. La tecnología no es que es mala. En el uso que le dan las personas para que usted tome la sagrada prescritura. La sagrada prescritura.